si quieres aprender a poner el over grip puedes usar el grip viejito antes de que empieces con uno nuevo puedes guiarte con la mugre la mugre te guía trata que todo el ancho del grip quede bien ajustado y pegado al mango de la raqueta para que no quede como estas partes de acuerdo para eso puedes usar esta parte de tu dedo exacto y jalar así mira para que se jale todo completo qué hermoso no todos los over grips tienen esta parte pero si la tienen quita de la cubierta del pegamento y esa es la que va a ir justamente por acá el plástico que cubre el over grip lo vas retirando la primera vuelta es relativamente sencilla pero puedes jalar o tensar con esta parte de tu dedo y con tu pulgar sostienes para que no se te resbale el over grip y empiezas a darle vuelta ok ahora con esta mano colocas o sujetas aquí el mango y con tu pulgar también vas sosteniendo el grip para que no se pierda la tensión con la que vas envolviendo el mango de tu raqueta simplemente vas dando vuelta y empiezas a sobreponer el grip cuando llegues a este punto en mi caso yo le doy la vuelta para que se me haga más fácil y sigo sobreponiendo puedo seguir las líneas del grip que ya está puesto ok o puedo guiarme dejando más o menos 4 milímetros 5 milímetros encimados ahí se va a ir viendo y con eso vamos siguiendo hasta terminar y eso es todo qué hermoso muy guay muy guay y y y y y y y y y